Es un gusto, un honor para mí tener aquí a una empresa destacada en el medio empresarial mexicano. Está conmigo el licenciado Gilberto Sánchez Vázquez, director general de Aspel México. Les quiero platicar un poquito quién es Aspel. Es una empresa mexicana con 39 años de experiencia, líder absoluto en el mercado de software administrativo, brindando servicio a más de un millón de empresas en México y Latinoamérica. Bueno, tiene innovaciones en soluciones tecnológicas, automatiza procesos contables, administrativos, de facturación, de punto de venta, de nómina. En fin, y bueno, platicándoles un poquito de la experiencia del licenciado Gilberto, él cuenta con una experiencia, bueno, ya de varios años, desde 1989 a la fecha, ha liderado Aspel y actualmente es responsable de dirigir las estrategias tecnológicas. Pues es un gustazo recibirlo por aquí. ¿Cómo estamos, licenciado? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel. Qué gusto estar con ustedes. Hombre, el gusto es mío. ¿Y qué les parece a quienes nos están viendo? Voy a poner en los mensajes, en este momento, cómo se escribe Aspel, el nombre de la empresa, y si gustan saludar a nuestro invitado, como siempre, y también saludar a la empresa, pues es un gustazo. Gracias, Gloria Gómez, que luego, luego ya está saludándonos. Bueno, comencemos un poquito. Un poquito, licenciado, me podría platicar, ya di una introducción que es Aspel, pero, ¿qué podemos, cómo nos puede aportar en temas de e-commerce a las pequeñas y medianas empresas? Aspel, ¿en dónde nos podría ayudar a repuntar? ¿En qué áreas? ¿Me podría platicar un poco? Con mucho gusto. Aspel es una empresa 100% mexicana, que está enfocada justamente a automatizar los procesos administrativos de las pequeñas y de las medianas empresas de nuestro país. Hay que recordar que, de acuerdo a Inegi, el 95.4% del total de las empresas en nuestro país son pymes, y aportan el 52% del Producto Interno Bruto y el 73% del empleo en nuestro país. Entonces, son un motor importantísimo que hoy están viviendo una época muy complicada. Nosotros que tenemos contacto con ellos prácticamente de forma mensual, porque hoy las soluciones de Aspel se rentan de forma mensual, entonces cada mes estamos en contacto con nuestros clientes, y efectivamente son más de un millón de empresas las que utilizan algún sistema de la línea Aspel. Y el otro dato, antes de pandemia, el 65% de las pymes no supera los 5 años de operaciones y su tiempo de vida promedio es de 7.8 años. Entonces, con estos datos como referencia, las pymes tienen un gran reto para poder sobrevivir ya de suyo en nuestro país sin tomar en cuenta que, bueno, pues todos los requisitos para poderse constituir como empresas y, por otro lado, para bancarizarse, que también es el otro reto, pues son temas que cuestan mucho trabajo a las pequeñas empresas. Por otro lado, una pyme normalmente no tiene un director de sistemas o a un gerente de sistemas. Normalmente es el dueño, normalmente es el contador, el director de administración y finanzas, el que de pronto decide que hay que automatizar los procesos administrativos de la empresa. Y es ahí donde nosotros entendemos cómo funcionan las pymes, qué necesitan, cómo piensan, cómo van automatizando los procesos. Y de esta manera es que hace 39 años fundamos ASPEL justamente para automatizar las operaciones administrativas de las pymes, sabiendo que este es el entorno y que lo que hay que entregar es algo muy fácil de utilizar, pero con una enorme cantidad de información que les pueda ayudar a tomar las mejores decisiones en su empresa. Y se ha construido entonces un ecosistema de múltiples softwares que de alguna manera le van ayudando al empresario a automatizar los procesos administrativos. Tenemos alrededor de nueve sistemas administrativos que conforme se van adquiriendo se van haciendo interfaces y hablando particularmente de un par del sistema administrativo empresarial, ASPELSAE, que es un poco lo que vamos a ver con comercio electrónico, y ASPELCOI, que es el sistema de contabilidad integral. En el primero se hace todo el ciclo de compraventas en las empresas y una vez que esto sucede, bueno, hay facturas de por medio que después se tienen que trasladar al sistema de contabilidad y normalmente en el pasado habría que capturar la información, hacer las pólizas contables y entonces poder integrar todo esto para generar los estados financieros. Hoy lo que se hace con nuestros sistemas es que en automático todas las compras y las ventas que tenemos en SAE se van automáticamente ya como pólizas de ingresos o de egresos en COI y de esta manera el contador tiene muy poca tarea que hacer desde el punto de vista de captura, pero sí desde el punto de vista de toma de decisiones que es hoy el rol que me parece que el contador debe de tomar para poder darle los mejores consejos contables y fiscales a las empresas. Una vez que vemos esto, entonces, y a últimas fechas, vemos que uno de los temas más importantes es cómo compenso esta pérdida de ventas que estoy teniendo en el establecimiento. Normalmente tenía yo el establecimiento abierto ya sea cinco o siete días a la semana con un horario preestablecido y hoy esto de alguna forma desapareció por un tiempo, empiezan a abrir poco a poco, pero las ventas dejaron de darse. Entonces, lo que desarrollamos en ASPEL ya desde hace tiempo es el poder generar comercio electrónico desde el mismo sistema administrativo empresarial, de tal manera que se puedan conectar a las grandes plataformas, las pequeñas empresas, para que publiquen sus productos y los vendan. Y es así que entonces nos conectamos particularmente a Claro Shop y a Mercado Libre. Y entonces, es el usuario, es el dueño de la empresa el que decide qué artículos va a publicar y cómo los va a vender. Lo importante de estas plataformas es que toda la entrega, toda la administración del producto ya físicamente se encarga la plataforma de hacerlo. Lo único que hacemos nosotros es facilitarle las cosas al pequeño empresario para que ya teniendo desde hace mucho tiempo probablemente capturados los inventarios en su sistema, elija cuáles son los inventarios que va a publicar en estas plataformas y con base en ello agregar a lo mejor fotografías donde también tenemos las herramientas necesarias para que fácilmente las pueda publicar en estas dos plataformas, en estos dos marketplaces y todas las políticas comerciales que ya se tengan para que de inmediato pueda empezar a hacer comercio electrónico. Nos parece que lo más importante de esto es por un lado automatizar la administración de las empresas pero por otro lado es poner los artículos de nuestros clientes justo donde hay miles, millones de consumidores que están buscando adquirir productos también de forma remota y entonces ni el proveedor ni el comprador corren riesgos en hacer este comercio, este intercambio de productos y servicios para que no tenga que salir a la calle. Todo lo pueden hacer desde el lugar donde estén haciendo cuarentena. Excelente esta respuesta que me está dando porque además de ser completa creo que pone puntos muy específicos y como periodista tal vez me salieron varias dudas. Permítame si se puede licenciado leer un poquito de los comentarios de lo que nos está diciendo la gente gracias a ver quién saludó a Aspel gracias mi querida Diana Villegas de Estafeta Josefina gracias Gloria Gómez también Mariel Medina de AVE Estudio de Comunicación saludos dice saludos Aspel una empresa con mucho tiempo en el mercado Miriam Maltá dice saludos Gilberto con mucha experiencia por sus administrativos Alma Flores saludos Gilberto Marta Claudia un fuerte abrazo Alma y Marta Claudia les mando un fuerte abrazo Miriam dice es necesario apoyar a las pymes querida Gaby Romero visiten estrategia-sustentable.com.mx por favor ahí es donde publicamos la columna a veces un poquito de retraso pero la publicamos oigan pues gracias la pregunta para ustedes en la audiencia es creen que tanto creen que beneficie automatizar procesos en sus pymes les beneficia mucho les beneficia poco pónganme los mensajes si beneficia mucho no beneficia tanto dependiendo de lo que ustedes piensen pónganme en los comentarios y en un momento regreso con ustedes licenciado Gilberto yo quisiera preguntarle a este tipo de sistemas que ustedes provenen en Aspel pueden ingresar pymes personas que venden tal vez no son pymes pero personas físicas con actividad empresarial cuánto les cuesta tendrá algunas cifras de el retorno de la inversión y como un poquito en datos nos puede poner algún ejemplo de cuando una empresa se ha acercado con usted usted integra todo este sistema alrededor del e-commerce y qué ha pasado con ellos bueno en principio hacia los años ochentas noventas lo que teníamos eran sistemas que vendíamos y vendíamos en una caja con un manual con un disquete y eso es lo que entregábamos a los clientes a través de un canal de distribución muy amplio de 6500 distribuidores esto ha ido evolucionando y prácticamente desde principios de los años 2000 empezamos a hacer esto migrado hacia un sistema de entrega por suscripción en renta mensual lo cual hace mucho más accesible la adquisición a los clientes de cada uno de los productos porque bien sea que se esté atendiendo por un distribuidor ASPEL ya decía yo son más de 6500 distribuidores que están haciendo demostraciones en las oficinas de los clientes hoy incluso de forma remota para que vean cuál es la funcionalidad del sistema y con esto bueno puedan tomar la decisión y en función de los precios pues también era un gran tema es decir tenemos que entender que la PYME tiene una enorme necesidad de funcionalidad pero una baja posibilidad de pagar un gran sistema administrativo de los que usan las grandes y las transnacionales entonces ¿qué nos permite el poder ofrecer un sistema a bajo costo? el volumen como decíamos tenemos un poco más de un millón de empresas que usan nuestros sistemas todos los días y eso entonces nos permite que los sistemas estén entre los 99 pesos mensuales y los 570 pesos mensuales ¿de qué depende? del tipo de sistema que se elija aquel que cuesta 99 pesos es Astel Facture que es justamente para personas físicas con actividades empresariales y a lo mejor estamos hablando de dentistas de pequeños comercios de arrendatarios que necesitan también hacer una factura pero hacen una factura al mes entonces no necesitan un inventario si necesitan hacer una factura electrónica para eso muy bien Astel Facture y de ahí van creciendo al resto de los sistemas tenemos sistemas de contabilidad ya lo decía tenemos Astel Noy que es el sistema de nómina tenemos Astel Banco que es el sistema de tesorería Astel Pro que es el sistema de control de la producción en fin tenemos una colección de sistemas muy interesantes donde al vincularse dos o más de ellos empiezan a hacerse las interfaces entonces el poner a la mano de nuestros clientes sistemas que oscilan entre los 99 y los 570 pesos al mes llegamos justo al mercado que tiene la mayor necesidad de automatizar procesos pero que hoy sobre todo no tiene la facilidad de hacer un pago importante y por eso es que no hacemos anual donde de pronto descapitalice un poco las pequeñas empresas y a lo mejor diríamos oye pues es que 2 mil 5 mil 10 mil pesos no haría la diferencia en las pymes sí en las pymes hay la diferencia entonces tenemos que facilitar tanto la forma de pago como la enorme cantidad de funcionalidad que utilizan las pymes y eso es lo que nosotros hemos ido aprendiendo de cada uno de ellos a lo largo del tiempo cómo lo usan cuáles son las funciones más importantes y con base en ello poder entonces entregar los sistemas que se necesitan licenciado gilberto sánchez vázquez créame que esta plática me ha dejado pensando excelente digo opciones desde 99 pesos 570 un millón de empresas bajo sus sistemas créame que yo que he visto distintos modelos de negocio y he entrevistado distintos empresarios me llama la atención lo que usted ha hecho esta propuesta de valor que le está dando a las pymes mexicanas amigos que nos están viendo creo que consideren este tipo de automatización esta forma para crecer para incluir todo este tema de digitalización este tema de que es necesario seguir profesionalizando su negocio sus pymes creo que es una excelente opción considérenla investiguenla donde podemos encontrarlo licenciado alguna página alguna red social si claro en aspel.com pueden encontrar todos los sistemas que nosotros entregamos ahí los pueden bajar sin costo para probarlos durante 30 días y posterior a eso entonces deciden la compra si requieren de una demostración bueno pues lo pueden hacer a través del canal de distribución que también está publicado en aspel.com entonces está pues el abanico de opciones abierto para que las empresas puedan utilizar los sistemas recordando también que de pronto hay algunos empresarios que dicen hombre es que yo tengo un sobrino que hace un software buenísimo y que me pudo automatizar esto yo creo que es importante tomar en cuenta que los sistemas administrativos dependen de reformas fiscales y todos los temas de facturación electrónica de recibos de nómina electrónicos de contabilidad electrónica cambian periódicamente y esa es parte de lo que nosotros entregamos a los usuarios entonces el tener un sistema en renta le da automáticamente la posibilidad de tener las actualizaciones de versión sin costo de tal forma que si hay un cambio de ley en el CFDI en la factura electrónica en automático se tiene si hay un cambio de ley en los recibos de nómina en automático se tiene entonces creo que este tipo de compromisos de empresas como como ASPEL donde tenemos poco más de 460 personas trabajando en la empresa y ofreciendo desde soporte técnico desarrollo sistemas comercialización bueno pues vivimos gracias a la decisión de los clientes de optar por nosotros y también entendemos que la bancarización en las pymes es muy baja las organizaciones bancarias de pronto necesitan de requisitos importantes para poder dar una tarjeta de crédito corporativa y con eso que hagan un pago recurrente domiciliado a la tarjeta bancaria por eso es que también parte de lo que pueden hacer los usuarios es encontrar los sistemas en telmex.com de tal forma que pueden domiciliar el pago a su recibo telmex entonces no necesitan una tarjeta de crédito corporativa pueden domiciliar al recibo que están ya acostumbrados a recibir este servicio de forma periódica y entonces ahí se domicilia el pago y entonces se olvidan de tener la necesidad forzosa de tener una tarjeta de crédito bancaria pues licenciado Gilberto antes de despedirlo la verdad que interesante entrevista me gustaría que no fuera la última vez que nos visite que lo invitamos para que esté próximamente y sigamos platicando de estos temas que creo que son fundamentales para la recuperación económica gracias a Elia Ríos Marisun Michelle Josefina gracias Lulú Hernández dice si beneficia gracias Diana Villegas dice muy interesante y Daniel Osvaldo dice maravilloso que venga la recuperación económica pues a todos ustedes gracias por estar en esta entrevista y licenciado Gilberto Sánchez muchísimas gracias que tenga muy buen jueves y gracias por estar aquí gracias a ustedes excelente jueves también